Yo soy de raza chayera, sangre de tuca y chañar Soy nacido de la rioja, patria azul del carnaval Pero no sospeque de mi guitarra y del sol me aparte Ahora sueño en el regreso, ya que comer unigales Que son verdes como el cielo, que un día vendrá a buscarme ¡Sí, señor! ¡Fuerte ese aplauso! ¡Un subjuito Gaitán! ¡Bienvenido, hermano querido! En este milagro del tiempo, sombreando mi sueño, te vengo a encontrar Quemada de ausencia y recuerdo, derramas mi sangre por verte nomás Capullo de luz que quiere ser sol y no puede ser Soy burrito sabanero, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, te amo a mi mamá para vos Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Volaré a tu encuentro con mi canción ¡Qué bonito, Che! ¡Qué bonito!